Número 2 Vigo, puedes levantar el borde de ataque. ¿Ya está el borde de ataque? La parte de adelante, levántalo un poquito para que le traiga. La parte de adelante, levántalo un poquito para que le traiga. ¿Todo el solmero? ¿Todo el solmero? Si se vuelve más rápido ahí. ¿Alca? Ahí se vende abajo el café. Ahí voy para allá, para allá. No, está bien Siente que ese es el martes más bonito Ahí van subiéndolas No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Bajamos! ¡Silencio! ¡Dos, tres! ¡Aojo! ¡Escúchame! 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 ¡Listo! ¡Dos, tres! ¡Arriba! 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 ¿Cómo estamos detrás? ¿Bien? ¡Maya! ¡Ya! 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 ¡A ustedes también! ¡Ok, buenas tardes! ¡Buenos sueldos! ¡Buenos sueldos! ¡Adiós, chau! ¡Adiós, chau! ¡Adiós! Se trató, nos citaron al lugar de la emergencia de un parapente caído en la ladera superior del cerro, tres cuartos parte superior del cerro, en la cual el acceso era bastante inasequible. El personal SAMU avanzó en un biplaza parapente. Nosotros avanzamos de infantería al lugar, al encuentro en realidad. Se hizo un trabajo de inmovilización con el paciente, con intermedio de un chaleco de estricación, posteriormente un inmovilizador llamado SKET. En el cual hicieron un desplazamiento terrastre por el cerro. El personal de bomberos que avanzó en infantería hizo el avanzado hasta mitad del cerro, decidimos el encuentro, posteriormente fue desplazado a una unidad de bomberos y traído a punto seguro que se desplazó hacia la unidad de SAMU. ¿No es el primer accidente parapente que tenemos en los últimos días? No, en realidad no ha habido bastante accidentes parapentes. Este cerro que yo tenga uso de razón es la segunda vez que vengo al mismo cerro, a la cual para nosotros es bastante difícil, es una tarea bastante agobiante. Caminamos más de una hora caminando hacia arriba del cerro. Calculamos distantes unos 3-4 kilómetros desde el punto de encuentro que teníamos con nuestro personal. ¿Algún bombero leccionado o algo? No, todo bien, todo sano, bastante cansado, pero con hartas ganas de seguir cooperando en la comunidad. ¿Y cómo se ve el paciente? El paciente está consciente de nacionalidad francesa. Tuvimos interacción con él en su idioma, somos bilingües. Un chiste para la emoción del trabajo, pero bien, todo bien, todo bien. Está bastante, con unos dolores, una algea lumbar, pero bastante bien el muchacho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!